No fui por todas partes, busqué sin encontrarte Te oí llorar por mí, ahogando el llanto por la tarde Y subí tu voz y te dejé partir, partir sin mí, cobarde ¿Dónde podré gritarte que te quiero si ya no hay sol y noches claras? Solo enrullendo mi lamento por ti ¿Dónde podré entregarte lo que siento de la vida entera en cada beso? Cambiar la tierra y las estrellas por ti ¿Dónde, si ya no soy ni polvo errante para rodar sobre tus huellas, mi amor? ¡Suscríbete al canal! ¡El poder de las nenas de Ringo y yo sí! ¡Ja! ¿Dónde podré gritarte que te quiero si ya no hay sol y noches claras? Solo enrullendo mi lamento por ti ¿Dónde podré entregarte lo que siento de la vida entera en cada beso? Cambiar la tierra y las estrellas por ti ¿Dónde, si ya no soy ni polvo errante para rodar sobre tus huellas, mi amor? ¡Las mujeres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja!